Tatiana, gracias. Adelante. Estoy muy feliz de poder unirme en esta reunión. Muchas gracias por estar aquí. Entiendo todo lo que dices, puedo seguirlo, y practico muchas cosas desde hace unos 10 años, pero me distraigo mucho por mis miedos y preocupaciones a lo largo del día, que realmente por muchas horas no puedo trabajar a veces. Intento explicarlo de forma intelectual, pero ¿puedes quizás recomendarme algún ritual, alguna herramienta que pueda utilizar para no distraerme todo el día? Para volver a lo que realmente quiero, donde quiero estar, volver a mis valores, volver a cómo quiero actuar, en lugar de estar preocupado, tener miedo. Vamos a probar algo, algo simple. Te lo voy a decir, quizás alguna otra cosa, o bueno, solo una cosa muy simple. Imagínate, ahora mismo, que simplemente estuvieras tú sola. No hay nada, nadie más. Hazlo ahora. Solo estás tú, solo tú misma. No hay ningún mundo aparte de tus pensamientos, ni gente, ni expectativas. Permítete este espacio, crea este espacio, donde solo estás tú sola, tú misma. La atención entonces no puede irse afuera a traer algo de fuera. La atención también está aquí. Míralo, míralo ahora, conmigo. Solo hay, solo estás tú misma. No hay unirse de compras, no hay trabajo, no hay otros con el cual enzarzarse, simplemente por unos pocos segundos, solo tú. Míralo conmigo. ¿Dónde está tu atención? Hazlo. Hazlo. Hazlo, hazlo ahora. ¿Dónde está tu atención? No te vayas con ninguna historieta. Simplemente ahora, siendo. No intentas ser o convertirte en algo. Imagínate que estás sola. Solo tú. Sin historias. Sin historias. Sin citas. ¿Qué ves? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí realmente? Es un ejercicio lo más simple, porque lo has pedido. Es tan fácil para que mi mente no venga con todas estas cosas. Ahora mismo, lo que traiga a tu mente da lo mismo. No es real. Simplemente tu ser, tú misma. No un ser histórico. No la historia de ti misma. Mira lo que hay aquí. No crees nada. Simplemente mira y experimenta. ¿Qué hay aquí? ¿Ves? No tienes que decirlo con palabras. Simplemente mirarlo por ti misma y sentirlo. ¿Hay algo que está surgiendo? No te estoy pidiendo que crees una historia o proyectes un futuro. Solo que pongas atención. Pon tu atención. Y es una de las formas más rápidas de traer tu atención a ti misma, a tu ser. Sin historias, sin proyectar, de qué voy a hacer después. Simplemente descansa en simplemente el silencio de ser. Eso es todo. ¿Sabes? Tan a menudo como puedas hacerlo, siéntate por dos o tres minutos para hacer esto. Lo haces. Y te voy a dar otro ejercicio muy simple, si quieres otro ejercicio práctico. ¿Lo quieres? Simplemente una respiración muy simple. Te voy a mostrar. Es muy simple. Todos lo podéis hacer, si queréis, donde quiera que estéis. Simplemente empezáis. Este ejercicio es solo por dos o tres minutos. Lo podéis hacer. Si estás experimentando un ataque mental, o simplemente, wow, miedo, lo que sea, tómate un momento para hacer esto. Expulsa. Exhala. Lo hacemos juntos. Exhala lentamente. No de rápido, no muy rápido, no de golpe. Simplemente exhala a través de tus dientes. Todo, todo, hasta que estés, pares de forma natural. Y cuando llegas a parar de forma natural, empuja, exhala tres exhalaciones más, fuera. ¿Ok? Hasta que echas todo. Paras por cinco segundos en tu mente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y después empiezas a... Inspira. Deja que el aire vuelva dentro. De forma simple, no rápido. Forma lenta, el aire entra. Hasta que estés lleno de forma natural. Cuando estés lleno de forma natural, lo llenas con tres inspiraciones más. Quizás no sabías que tenías espacio, pero sí. Y luego para otra vez por cinco segundas, o tres segundos, cuatro, cinco, y vuelve a liberar otra vez. Exhalas lentamente. Paras de forma natural. Y luego otra vez exhalas tres veces más. Quizás tienes que empujar la tripa. Lo mantienes por unos pocos segundos, vuelves a inspirar, el aire otra vez por sí mismo entra, hasta que otra vez te sientes lleno. Entonces, inspiras tres veces otra vez. Quizás tus cejas van hacia arriba. Paras. Cuentas unos pocos segundos y exhalas. Hazlo por tres minutos y ver lo que sucede. Te lleva de vuelta a tu estado natural de ser. Especialmente lo que he compartido con vosotros. Estar bien. Está bien estar vacío. Es ok. Raramente, a través del estado de vigilia, permitimos este espacio para simplemente estar vacío. Lo que quiero decir es que no eres una cosa, no eres un objeto. No tienes que resolver cosas. Simplemente estás vacío. Y sé consciente del vacío. Incluso por cinco minutos lo puedes hacer. Te va a dar horas de tranquilidad. Y encontrarás que puedes funcionar a través de lo que tienes que hacer con mucho más enfoque, más relajado, más capaz de comprender, de enfatizar, hacer más compasión en tu forma de ser. Es simple. Otro ejercicio muy simple. Y te voy a dar otro. Esta sensación natural de ser, de la que he hablado, la sensación cuando tú dices yo, la palabra yo viene. Tienes que saber que este yo no es una persona originalmente, sino simplemente la sensación de ser yo o yo soy. La sensación yo soy. No es personal. Es simplemente yo. Consciencia. Yo, consciencia. Soy o existo. Simplemente esto. Sé consciente de este sentido, de simplemente ser, la sensación yo soy. y no permites que se conecte con ninguna otra intención o concepto. Simplemente así. Sé autoconscientes. No tienes que sostener tu aliento o nada. Pero si sientes simplemente, tranquilamente, por cinco minutos mirando, va a ser tan bonito acostumbrarte a este estado de estar simplemente vacío y es muy saludable. ¿Ok? Y tu trabajo no va a perder su valor. Las cosas que tienes que hacer no es que te vuelvas perezoso porque tu mente te va a decir «Estás siendo muy perezoso, no eres productivo». Cosas, tonterías de estas que te dice la mente vienen a veces. Pero simplemente estarte tranquilo, vacío y ser consciente de ello a la misma vez. Autoconsciente. Es otro término que puedo utilizar. Sé autoconsciente. Nada más. No hay que construir nada. No de que después tengo que hacer esto o otro. No. Simplemente estar realmente presente y vacío. Por cinco minutos, después de cinco minutos, sigues con tus quehaceres. Hazlo como parte de tu día. Son cosas muy simples, muy simples. Y gradualmente, según sientes como profundizar, que vas hacia adentro, verás que quieres estar presente con ello. Tenemos muchos vídeos que puedes mirar si quieres, pero lo que he compartido con vosotros hoy es suficiente. Podéis simplemente seguir esto y estar presente. Estar muy observador, atento. Estar atento, pero de forma neutral. Quiero decir que puedes mirar, pero sin engancharte. En el tiempo que estás mirando, simplemente estate muy presente para que puedas experimentar la amplitud natural del ser que está presente aquí, en el cual tu misma persona aparece en esta sensación de persona. Aparece. Esto es lo quintesencialmente importante, porque lo que ocurre es que te haces consciente de cierta distancia que hay entre tu estado natural y la sensación de la identidad personal, algo que es raramente reconocido en el reino humano. Pero tú vas a empezar a reconocerlo, ¿ok? Y te pongo esta tarea. Entonces, os he dado unos pocos consejos, ejercicios. Y tengo aquí una carta. No sé si te he respondido lo suficiente. Tatiana. Sí, sí, lo escucho tanto como puedo. Todas las veces que tengo distracciones, lo voy a practicar. Voy a tomar el tiempo. Sí, sí, toma tu tiempo. Un poquito de tiempo. Digo un poquito, porque si lo digo que lo hagas 15 minutos, media hora, la gente va a decir, no tengo media hora. Es como una carga. Pero si simplemente te sientas por cinco minutos, dices, estos cinco minutos me pertenecen a mí misma. Y me voy a sentar con ello. Y vacías tu mente de todas las intenciones y todo, solo por un momento. Y simplemente este ejercicio de respirar o de ser consciente de la sensación del ser, pero no como un ser histórico o personal, sino cuando digo, mira, vive como si solo tú existieras. O también a veces digo a algunas personas, vive como si no existieras, porque también a veces eso a algunas personas les encanta. Da lo mismo la forma. Simplemente es para sobrepasar ese estado de estar en la persona enganchado y la tendencia de preocuparte, de proyectar, de hacer tantas cosas, todo eso. A veces incluso tengo... Hay gente que dice, hay que hacer tantas cosas que un amigo cercano dice, incluso mucho después de que hayamos muerto, habrá cosas que tenemos que hacer porque estamos tan ocupados. Pero es más la calidad de tu estado de presencia. Cuando uso la palabra presencia, ¿entiendes lo que digo sin que lo tenga que definir demasiado? Sí, es esa sensación intuitiva y no que no has aprendido de saber quién eres. No es como un currículum o algo así, sino simplemente esto. Puede parecer muy simplista o naif para algunos, pero es tan poderoso que en el minuto en que tú estás degustándolo, él sabrá su valor. Incluso aunque venga a la mente y esté rascando, está bien, puedes soportarlo. Todos vosotros ya habéis ido a través de mucho para ser capaz de hacer estas cosas tan simples. Pero simplemente digo, cuidado, sé consciente de que la identidad egoica está en la raíz de todos los problemas del mundo. La sensación de un ser personal es la primero y el apego más primero y el más fuerte y que causa tanto problema. Y las muy buenas noticias que puedo compartir es que tú eres mucho más que todo esto. Y al descubrirlo, no tienes que matar al ego, sino que solo ser consciente de él y siendo consciente de él de alguna manera le quita su negatividad, su mal olor y gradualmente se desvanece su influencia en una forma de influencia psicológica, emocional, mientras tú te vas enraizando mucho más en tu estado natural. Simple, simple. ¡Gracias!